7-7 es la persona al que dedico el corrido Estado de Sinaloa, del pueblo valle escondido Donde este señor nació, valor él siempre ha tenido Trabajando en la frontera, sus sueños pudo lograr Con la gente de Tijuana, él se ha dado a respetar A un ladito de Ramón, varios lo recordarán Estado de Sinaloa, cuna de hombres valientes Otra vez se comprobó, ahora con el 7-7 Cartel Arellano Félix, él siempre va a estar pendiente De familia muy humilde, de niño él le batalló Hoy todo tiene de sobra, gracias a su gran valor Carros, dinero y mujeres, de todo hay al por mayor Tiene gente a su mando, listos para trabajar Al que se pase de vivo, si se lo van a llevar Y quién sabe si aparezcan, encobicados por al Un consejo yo les digo, al terminar de cantar Si lo quieren conocer, no lo vayan a buscar Porque algunos que lo hicieron, ya no lo podrán contar Ojalá